Hola, estamos de vuelta en el último bloque del programa Sana Convivencia Escolar Tienes que Vivirla y vamos a retomar la pregunta que estábamos conversando hace un ratito atrás, la que expuso Valesca respecto de cómo reconocer el comportamiento, el perfil del niño que viene siendo el victimario o el agresor dentro de lo que es la violencia escolar o específicamente lo que es el bullying. Claro, es más o menos evidente porque usualmente el chico o la niña, ya no incorporemos la perspectiva de género porque hay una violencia que es femenina y que es diferencial, de hecho, así un paréntesis usualmente el hombre tiende a ser un poquito más brusco en lo que es el tema de la violencia tiende a golpear, tiende a poner apodos, sobrenombres, a molestar en grupos Hay un tema más físico de por medio En el caso de la mujer se sabe que, o de las niñas, se sabe que por lo general son cosas que tienen que ver más con los rumores con los comentarios y cosas por el estilo La desacreditación 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 y cosas, hay como una línea que tiene que ver con las diferencias de género en las que nos podemos tomar para tratar de entender mejores fenómenos pero en general, en estos casos, nosotros vemos que en el caso de los niños hombres son chicos que tienden por lo general a ser líderes en un grupo muchas veces el liderazgo lo generan a propósito de su fortaleza física o su capacidad de influencia sobre el resto en términos de que tienden a aglomerar a personas porque infunden un cierto temor en los demás y entonces los chicos que se asocian a ellos son chicos que de alguna manera también tienen algún sentimiento de inseguridad y algún sentimiento de temor frente a este líder Un poco de protección Exacto, ¿no? Y luego hacen causa común con él a propósito de factores que ya tienen que ver más con el comportamiento grupal No pocas veces se ha encontrado que los chicos que tienen estas cualidades o estas características en sus entornos sociales, cercanos, familiares tienen o vivencian directamente episodios de agresión de violencia, de maltrato y en este sentido tienden a ser chicos que de alguna u otra forma desde el punto de vista psicológico se identifican con la figura del agresor aun cuando puede ser que en el caso de su vivencia familiar pueden ser los agredidos y esto es súper importante porque se ha encontrado que el victimario a veces tiende a ser víctima y ese círculo no es como que siempre sea victimario o sea, si lo aislamos de su contexto a veces nos parece que es como el chico que agredito pero a veces en su entorno familiar es el agredido Claro O muchas veces pasa que al chico que agreden en la escuela luego, que es lo novedoso de ahora como hay internet, están estas plataformas virtuales, las redes sociales ese chico que es físicamente agredido en la escuela se transforma en un agresor bajo la forma de ciberbullying a veces, también se ha encontrado eso, entonces es un poquito más compleja la dinámica y otro elemento que podemos agregar a esto es que no se trata tan solo de la persona que es agredida y del que agrede, sino que también acá en la escuela usualmente hay testigos que son los participantes también importantes dentro de lo que es los procesos de los episodios de violencia y que muchas veces juegan un rol no menor porque encubren y son cómplices de lo que está pasando y nadie habla, pero a veces por temor, por miedo a lo que pueda ocurrir así que es otro elemento quizás que podemos agregar ¿Qué pasa con las familias ahí un poco, Rodolfo, de estos niños agresores? ¿Cómo involucrarlas un poco y invitarlas a incorporarse dentro de la comunidad educativa? porque por lo general lo que nos ha tocado ver es que son familias que les cuesta un poco el tema de las normas los límites y que al solucionar los conflictos internamente son muy agresivas o tienen ese tipo de interacción con sus hijos que no es la adecuada ¿Cómo podríamos trabajar o qué crees tú que se podría hacer desde la escuela? ¿Cómo para darle algún tips al colegio para que acerquen a esa familia y poder generar algún cambio? Mira, es súper interesante lo que planteas porque si recordamos la política de convivencia escolar está planteada en función de tres ejes El primer eje tiene que ver con el hecho de que la convivencia escolar es entendida desde un enfoque formativo El segundo punto es que la convivencia escolar tiene que realizarse bajo una perspectiva de la participación y de la inclusión de los distintos actores y por último la convivencia escolar tiene que ser entendida desde el punto de vista de un enfoque de derecho Entonces si tomamos todos esos elementos nos damos cuenta que cuál es el rol de la familia en esto es total porque la escuela tiene que comprender que la convivencia escolar pasa un poco por cómo los niños son formados en su casa pero también por cómo la escuela se relaciona con eso que recibe y desde el punto de vista del establecimiento como estamos en una idea de un enfoque de derechos sabemos nosotros que los derechos agarrean responsabilidades sabemos también que el ejercicio de la convivencia escolar forma parte de algo a lo que contribuyen todos los actores de la comunidad escolar y además sabemos que tenemos que desarrollar actividades que propendan a que el establecimiento transmita a los apoderados, a los niños cuáles son los valores a partir de los cuales nos vamos a relacionar entonces a partir de ahí uno puede desprender actividades que pasen por jornadas de reflexión talleres educativos a los padres, etc. distintos tipos de actividades hasta ya otras más finas que pueden ser la asesoría de las duplas psicosociales que están en los establecimientos para los casos que ya son de mayor complejidad Claro, tratar de incluir, de hacer como una inclusión de las familias al interior de los establecimientos para poder vivir una convivencia que sea como más general Exacto, a veces es complejidad Pero eso es un poco difícil a veces, sí Por supuesto Sobre todo en los colegios o en estos, no sé, posambientes en los cuales los niños tienen son colegios que están con altos índices de vulnerabilidad donde existen padres, o sea, no existen padres, están ausentes por temas X o los niños tienen muy poco apoyo de parte de los adultos también ocurre muchas veces que no hay mucho apoyo por parte de los padres o de los adultos cuidadores de estos niños en el proceso educativo del alumno y en definitiva no, el chico no tiene como mucha a dónde echar mano para poder sentirse seguro o encontrar como una figura de autoridad y que le brinde protección Claro, o sea, ahí al fin de cuenta y esa es una realidad con la que se ha tenido que lidiar desde hace harto tiempo y nosotros sabemos también por los estudios que al fin de cuenta tiene que ver con la manera en cómo está construido el sistema educativo chileno que es segregador y así es, lamentablemente, bueno, hoy día sabemos toda la agitación que hay y lo que tú estás planteando tiene que ver con algo que es estructural y que no se va a resolver si no se resuelven las causas estructurales de cómo está organizado nuestro sistema educativo donde se separa en función del poder adquisitivo Cuando eso no se produce, usualmente la evidencia internacional muestra que los sistemas educativos más integrados son sistemas educativos donde a los chicos les va mejor porque se mezclan de distintos estilos, de distintas etnias, de distintos estratos socioeconómicos y todos contribuyen al aprendizaje del otro y además no solo en el punto de vista pedagógico sino de la formación como ser humano Claro, pues de hecho hay estudios que dicen, por ejemplo, que si un chico de un ambiente vulnerable va a un colegio que sea, por ejemplo, particular el chico vulnerable no va a contaminar, por decir así, a los otros chicos que son que tienen mejores resultados porque están en el colegio particular sino que va a adquirir las mismas conductas Exacto Va a tratar de igualar el aprendizaje a estos otros chicos que quizás son un poco más avanzados Entonces, respecto de ese planteamiento que hacía recién claramente es como es complejo, es un desafío en la actualidad para estos establecimientos abordar la situación de esos chicos que vienen de familias que son más complejas más disfuncionales, como se suele decir y en este sentido los establecimientos que saben que, como se llama, que tienen esa realidad no pueden pensarse a sí mismos como lo haría un establecimiento que no tiene esa realidad y en ese sentido nosotros, profesionales y otros actores del tema escolar tenemos que propender, en la medida en que sea posible que haya apertura a apoyarlos a ellos con ideas, con estrategias de trabajo para ver cómo pueden ellos encarar la relación con esa realidad de manera de que puedan amortiguar los efectos negativos que tiene para estos niños estar insertos o provenir de familias con esas características Claro, pues considerar las variables que afectan dentro de lo que es la realidad del alumno para poder generar estas estrategias de intervención y planes educativos que permitan como apalear un poco las diferencias Claro Sí No sé, ¿qué más podríamos conversar? Hemos creo que desarrollado bastante el tema de lo que es el bullying lo que es la violencia, conversar un poco del tema de lo que ocurrió con el programa porque en definitiva justamente el programa de convivencia escolar ha ido en orientación y en apoyo a los de los colegios justamente para un tanto modificar de cierta forma la convivencia al interior de los establecimientos y dotar a los profesionales que trabajan en los colegios de estas herramientas que les permitan de manera progresiva y ahora sí el trabajar en lo que es la prevención y la promoción de la sana convivencia con el tema de lo que es la mediación escolar con el tema de lo que es la resolución pacífica de conflictos y con todas estas temáticas que actualmente están como vienen en boga producto de que es justamente lo que conversábamos al comienzo de las estadísticas de violencia el tema de que nosotros también fuimos una de las primeras regiones que estábamos dentro de los primeros índices de aparición de episodios de agresión, etc. y el resultado yo creo que ha sido bastante favorable, ¿no? Sí, yo creo que nos ha ido bastante bien, hemos trabajado muy bien el programa ha tenido buena acogida y buen éxito pero de verdad como analizándolo y estaba recién pensando en los colegios donde hemos tenido mejores resultados han sido esos colegios que han asumido que dentro de su establecimiento educacional existía violencia escolar y se han comprometido a generar un cambio y a mejorar las conductas de sus estudiantes y a mejorar la forma de relaciones desde la autoridad del establecimiento educacional con los estudiantes y con los padres y apoderados si eso no está y si ese compromiso no existe dentro del establecimiento educacional y la comunidad educativa no asume que en todos los establecimientos particulares, pagados, particulares subvencionados, municipalizados existe violencia escolar lamentablemente aunque venga el mejor programa del planeta no va a funcionar al respecto Eso es súper interesante, ¿sabes por qué? porque cuando uno ve las estadísticas de este último estudio que como que se hizo o de las estadísticas que hay de esa encuesta uno se da cuenta que por frecuencia de conductas agresivas lejos los municipales están por sobre los particulares subvencionados y los particulares pagados pero pasa algo súper, súper interesante y es que cuando se va al tema del hostigamiento al tema del bullying uno ve que los establecimientos educacionales casi todos tienden a estar entre el 9 y el 10% o sea que la violencia que es más grave que es la del bullying, la del ciberbullying la del acoso escolar se da de una manera más o menos pareja desde el punto de vista porcentual en distintos establecimientos sin diferenciar por estatus socioeconómicos o tipo de establecimiento así que igual es interesante es un fenómeno que afecta a todas las comunidades educativas en ese sentido lo que dice Valés es que es súper relevante eso es lo importante el poder visibilizar el fenómeno y no invisibilizarlo y no normalizar también las conductas de agresión porque se tiende como a normalizar las conductas de agresión justamente en los colegios que son donde están los niños con más vulnerabilidad y nosotros mismos empezamos a estigmatizar dentro del sistema claro al final el bullying pasa así por todos los establecimientos la violencia escolar chicos yo creo que este ha sido un bastante un provechoso programa un bastante provechoso un provechoso programa en el cual hemos podido conversar un poco más de lo que es el fenómeno de la violencia escolar así que les agradezco mucho la participación el que hayamos podido tener esta instancia de conversación y bueno los dejo invitados para una nueva oportunidad ustedes saben que están siempre estamos siempre, somos parte del panel somos parte ya de la utilería del programa y agradecerles por su buena voluntad de venir y por participar y a todos los que nos ven agradecerles también la sintonía y nos despedimos hasta una próxima edición del programa sana convivencia escolar tienes que vivirla chao que les vaya bien chao y chao Gracias por ver el video.